Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a la continuación de GTA Vice City Gente, recordad que como dije en el capítulo pasado, ahorita estamos intentando grabar con este nuevo dispositivo Bueno, dispositivo no, con este nuevo software que pregunté si es que os gusta más con este nuevo formato O sea, y obviamente lo que conlleva el formato que es empezar desde afuera, desde la pantalla del software Luego hacer clic, así como acabo de hacer ahorita Si os gusta eso, que bueno, como nadie me dijo nada, supongo que os gusta como está viéndose ahorita De hecho, hoy día ya está un poco más agrandada la pantalla porque estoy haciendo pruebas de cámara y veo que sí se ve bien Vale gente, el capítulo pasado, no me acuerdo, pasaron muchas cosas, no estuvo así tan súper emocionante La única misión súper emocionante fue la última, que fue la de perseguir Inmoto y salvar a, ¿cómo se llama? A Díaz, creo que se llamaba Rescatar el dinero de Díaz Y bueno, se suponía, la semana pasada subí, todos los días tuvisteis vídeo, pero no subí vídeo, este vídeo de GTA Vice City De hecho, este vídeo, gente, lo que estoy a punto de grabar sí va a subir, pero Las misiones, esperense un momento que el volumen está fuertísimo y me voy a quedar sordo Así es gente, me gusta escuchar la música de Daredevil, ya sabéis que soy fan de los soundtracks de las películas y series Y ahora sí escucho normal Bueno, como estaba diciendo, iba a subir esto, pero me topé con... No podía avanzar, no podía avanzar con ciertas misiones Y sobre todo, con esta bendita misión que nos vamos a encontrar aquí Esperense un momento, que me está vibrando el celular Vale, esta es la misión más complicada, gente Estoy grabando esto el día lunes y ayer, domingo Pasé prácticamente todo el bendito día tratando de buscar la forma de pasarme esta misión, gente Es horrible esta misión, es demasiado discrepan, espero que ahorita me salga No, estaba pensando más de tus habilidades de demolición Ahora, esto aquí, esto es el desarrollo como plan Y esto, esto es la propiedad que estamos mirando Estás tratando de decir que este nuevo bloco de oficina está en el camino Gente, sinceramente que esta misión me dio tanta grima Estoy traumado, traumado con esta misión Estoy traumado y creo que muchos de los que jugasteis este juego Debéis estar traumados con esta misión Porque, en serio, es demasiado, demasiado hostigoso Es demasiado frustrante que la pierdas por lo que vais a ver ahorita Pero ya estuve intentando, estuve en práctica y no lo conseguí En serio, pasé todo el bendito día tratando y no podía Por suerte vi en YouTube unos... Bueno, quería ver, pero más que eso fui a los comentarios A ver... No sé, siempre me encanta leer los comentarios Y bueno, leí los comentarios y leí un comentario que me dio un consejo bastante lógico Que ya es el que voy a aplicar Ya vais a ver Utiliza el helicóptero RC para transportar las bombas a los 4 objetivos del edificio Debes lanzar una bomba en cada objetivo Puedes lanzarlas en cualquier orden ¿Vale? Para recoger una bomba, sencillamente dirige el helicóptero RC hasta ella El helicóptero RC solo puede transportar una sola bomba Para lanzar una bomba, pulsa el clic izquierdo Si lanzas una bomba y no alcanza el objetivo Podrás recogerla e intentarlo nuevo Nunca... Tienen que caer justo Cuando hayas recogido el tiempo por primera vez El temporizador de detonación se pondrá en marcha A continuación deberás conseguir colocar el resto de bombas en 7 minutos sin problemas Una escalera central te permite el acceso a las plantas Vale, gente ¿Y qué es lo que complica esta misión, gente? Lo que complica a esta bendita misión Es que... Bueno, a lo mejor muchos de vosotros sí... ¡No! Madre mía, ya fallamos, ya fallamos en lo primero Vale, lo que complica esta misión es que al menos yo Como juego en... No tengo un teclado completo al 100% No tengo la tecla numeral que sale ahí Ahí justo nos está hablando algo sobre la tecla numeral Y por lo tanto tengo que avanzar de lado Podéis creerlo y no solamente eso Sino también que se va bajando el bendito helicóptero Espérate Se va bajando el bendito helicóptero Es muy posible que no hable mucho en este video, gente Porque la... ¿Cómo se llama? Necesito mucha concentración Pero muchísima Es muy difícil de controlarlo Hay que ir... Estar yendo para la derecha E ir subiendo el helicóptero a cada momento E ir girando sin que se choque Madre mía Ahí gírate Perfecto Y se supone que tenía que recoger las bombas Pero este es el truco, gente El truco es Subir primero para acá No Vale Era subir para acá Justo para hacer lo que acabo de hacer ¿Qué fue lo que hice? Pues maté al guardia de policía Porque este está lleno de... De gente, como podéis ver De constructores, trabajadores Que nos están tocando las narices Y ahorita Quiero que se venga El señor Usted Véngase para acá Vale Porque Manteniéndome en el aire puedo Espérate Y ahora sí Manteniéndome en el aire puedo yo Esquivar los golpes de estos caballeros Pero lo que no puedo Es... Lo que no puedo hacer Es esquivar las balas De los... ¿Cómo se llama? De los... Espérate que no veo No Esquivar las balas De los guardias de policía Las policías Vale Tengo que ir para allá Tenemos siete minutos, gente Siete minutos para poner Cuatro benditas bombas Y esto lo estoy haciendo primero Obviamente porque Es que también el helicóptero Tiene su rango de... Rango de... ¿Cómo se llama? De delicadeza Si se golpea mucho Sobre todo si las hélices Comienzan a chispear Eh... Ya... No Ya todo se... Se va la miércoles Necesito... Gente, me hace falta un guardia ¿Dónde está el guardia? Se supone que aquí tendría que haber Un tercer guardia Son tres guardias A estos no les tengo miedo Los que les tengo miedo Son a los guardias Porque ellos tienen pistolas Esta misión va a tardar Bastante gente Así que... Ahí está Ahí está Ahí está Pero no te me escondas Igual tengo que tener cuidado Que no me peguen mucho Tampoco los de abajo Porque... Ahí estás Vente ¿Se murió? Vale, sí, se murió Ya cayó la pistola del tipo Y ahora sí se viene Esto es fácil Lo que acabo de hacer Ahora se viene lo difícil Y como dije Me voy a quedar callado Quizás me quede callado Muchísimo, muchísimo tiempo Pero es porque necesito No subas tanto Necesito Full concentration Baja Muy bien Vale También estoy haciendo esto ahorita También para calentar un poquito Los dedos Para recordar El truco también gente aquí Que es un poco difícil O sea, con práctica Es que tienes que saberte el camino Que básicamente es el que yo hice Y hay que tratar El truco está en tratar de Obviamente no chocarte con nada Pero más que nada Es de memorizarte el camino Y tratar de ir en una especie de línea recta ¿Sí? Tratar de no curvar mucho Si no... Imagínate Ver ahorita ¿Veis? Tengo que ir para allá Tratar de programar la ruta Que ya vaya en línea recta ¿Sí? No hacer lo que estoy haciendo ahorita Que me estoy curvando mucho Vale Y ahorita podría poner música De la radio Porque ahorita Como podéis ver Justo ahí está Nuestro protagonista Tommy Mercedes Está ahí Puede poner música Porque está allá Pero sin embargo Yo no la voy a poner Porque Preferiblemente No me gustaría tener copyright Porque ya la última vez Me bloquearon el video En Estados Unidos Tengo la suerte De que nadie Ninguno de vosotros Es de Estados Unidos Pero igual Igual Es preferible No hacerlo Y si vamos a estar Un buen rato aquí En esto Pues no Bueno Ahora empezamos Vale Nos vamos gente Tengo que primero marcar la ruta ¿Cuál es la ruta? Vale La ruta Es así ¡No! Ya empezamos mal Esta cosa ya está botando humo Eso no es bueno gente Nada bueno Pero nada Vamos con paciencia Simplemente no tengo que chocarme con nada Vale vale Lo hicimos gente Llevo atrasado Creo yo También ya me calculé Más o menos Los tiempos que me he dado a hacer Y creo que llevo atrasado Unos 5 segundos O 10 segundos Este era el más fácil También una vez Creo que haber leído por ahí Que es mejor empezar Desde arriba Pero Espérate Espérate que no veo Espérate Me estás quedando Vamos rápido Eso No es conveniente O sea A mi no me resultó Eso de Ir primero por el último Sinceramente No te me quedes Nos vamos gente No te des vueltas A lo tonto Tampoco te vayas Muy abajo El chiste El chiste también Es Ahorita estoy Cliqueando Para que avance A la izquierda Obviamente estoy Cliqueando La tecla A Si mal no recuerdo Para que vaya Todo a la izquierda Tienen que practicar Mucho Para que El chiste Es no dejar De cliquear La tecla izquierda No tienen que hacer Estas pausas Absurdas Que estoy Haciendo Miércoles Ahora 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 Vamos Sube Sube Y no te choques Con nada Pero con nada Vale Eso Muy bien Perfecto Vas bien Vas bien Vas bien Guapo Vas bien No te vayas Tan allá Que te vas A chocar No 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 te hagas Eso No Vale No Te me chocas Te me chocas Igual Si falla Una misión Gente Tendría Que cortar Porque en serio Repetir esto Si es un poco Lioso Muy bueno Si les está gustando Como estoy haciendo Como estoy Lo que estáis viendo Podéis dejar Vuestro comentario Notan allá Vale Uff Esa me salió Perfecto Bueno No tan perfecto Pero igual Me salió Directo Pensaba Que El helicóptero Se me iba a ir Para otro lado Vamos a las dos últimas A las dos últimas Plantas Genial Y ya comenzó A chispear A lloviznar Acabo de cliquear Por error El radio El radio Pero no me voy a poner A apagarla Porque O bueno Si Sube 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 Que no Que no Que no Te peguen Degenerates Will ruin This great city Esto está botando humo Pero Hasta más No poder Sube 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 que nos digan cómo vivir. Recientemente, mi ciudad considera pasarlo en un curfew público que dice que nadie puede estar en las calles después de las 8.30 pm. Por supuesto, la billa no fue pasada. Pero hizo la gente pensar que si no votas, se obtienes morones en charge. ¿Es eso morón? No estoy seguro. Vamos a restar el problema. Los niños deberían estar en casa con sus padres muertos. Un curfew hace sentido. ¿Sabes cuánto dinero que he gastado no tener que usar trastornos? Lleguen un libro de historia. En la creación del universo, el Big Bang, todos estaban náctidos, incluso tú. ¿Por qué tenemos que quedar detrás de este dividido? Maurice, por favor. Porque nadie está interesado en ver tu... ...business. Porque tenemos standards de decencia que te ofendan. ¡Mirá a mí! ¡Estoy subiendo! ¡Suscríbete y abajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Vuelve detrás del dividido! ¡Por favor, estoy maravillada! ¿Qué es así conmigo? ¿Por qué me odias porque estoy feliz? Jan, dame un abrazo. No te voy a hurtar. Y por el sonido de las cosas, tu esposo está haciendo lo mismo ahora mismo que su secretario. No, hemos trabajado conmigo. Estaba estresado. Es difícil mantener una familia juntos estos días. ¡Todos! ¡Tengan las pantallas y sientan lo que es como ser libre de bondad. ¡Todos en Vice City, ¡tengan las pantallas! ¡Si esto es la tierra de los libres, vamos a empezar con nuestra espada. Sientan el viento de la acondicionación. ¡Oh! Un frío es tan liberador. Está súper lejos, está en el último piso. ¡Tengan las pantallas! ¡Tengan las pantallas! ¡Tengan las pantallas! Y regresamos. Por favor, deseadme suerte, gente, deseadme suerte. Esperen un momento. Esperen un momento que tengo que poner el cronómetro. Deseadme suerte que estoy a punto, a punto, a punto de colocar la última. ¡Bravisimo! Esa era la que me faltaba. Gente, estoy aquí no sé cuánto tiempo llevo... Este es el quinto intento, creo yo. Que obviamente estoy intentando hacer esta bendita misión. Y las otras veces ha sido porque o sea, me faltó tiempo o porque me... o porque se ha reventado el avión, el helicóptero. Pero bueno, gente, eso era lo más difícil que íbamos a hacer el día de hoy. Ahora vamos con una misión súper... Bueno, no es que sea tan fácil, dependiendo de cómo le haga. Pero... La primera... Creo yo que esta misión que vamos a hacer, si mal no recuerdo, creo que esta... Madre mía, que me doy en toda la cara. Me rompo la cara mientras me tiro por el coche. Bueno, si mal no recuerdo... Sí, esta es la misión que... Vale, vale. Ya me acordé de esta misión. De hecho, por esta misión fue por la que quería grabar y por no saber algo, me... Por no saber qué tenía que hacer, no la terminé de grabar y me mataron. Bueno, no me mataron, pero perdí la misión. ¿Te recuerdas de mí? ¡Aquí me! Este fue el tipo al que le salvamos en el capítulo pasado. Ah, viendo carreras de caballos. ¿Tú trabajas por mí ahora? No, trabajo por dinero. Como dije, amigo, ¿tú trabajas por mí ahora? ¡Tú trabajas por mí ahora! ¡Cállate! Algunos judas me trajeron. Él no sabía cuánto dinero te haría. Pero robar un 3% es tan bueno como robar un 100%. ¿Tú trabajas por mí? ¡Niuno! Te seguís a él desde su apartamento y ves a dónde va. Luego, te mataremos. ¿Este es un poco perfeccionista conmigo? Si es lo mejor que mi ciudad tiene que ofrecer, esto va a ser fácil. Esto va a ser fácil, dice. Me recono un poco a mis profesores que... o sea, tiene que ser exactamente bueno, es que también cuando tú... cuando tú obviamente estás haciendo matemáticas pues no te puedes equivocar. Todo tiene que ser perfecto. Pero sin embargo, gente, la cantidad de ecuaciones que hay ahí, o sea, actualmente mis ejercicios de matemáticas son... demostraciones de una hoja. Bueno, los exámenes no son de una hoja pero igual... no sé. De hecho, la última vez la peor noticia que he tenido en este año, creo yo, ha sido el minuto de matemáticas que por un bendito signo... gracias a ese... bueno, no por un signo, sino por no haber visto, por no olvidarme de una X. Ahora por eso estoy peligrando esa materia. pero bueno, ya no recordemos el pasado, el mal pasado. Hay que aprender de los errores, gente, y en esta misión también cometí errores, así que ya no los voy a cometer. esta misión es demasiado fácil y yo me la compliqué, yo solito me la compliqué la primera vez. Vale, hay que ver si es que el tío este está aquí dentro y luego está ahí. El man dice eso y nosotros... no tío, no tío, ya estamos en... por esas tonterías, ya veis, no hay que ser... hay que ser preciso, ¿sí? Esto es como las matemáticas, hay que ser preciso. Vale, hay que perseguirlo aquí con cuidado que... con cuidado... que aquí te puedes caer. Vale. Con mucho cuidado y... tío, no corre, no corre. No corre, es el bendito... ¿cómo te llamabas? Tommy. Y es que me pone nerviosísimo que no corra. ¿Dónde está la moto? Vale, sube la moto, sube la moto. Vale, solamente, solamente hay que perseguirlo y aguantar que... o sea, yo... hay que perseguirlo y aguantar los disparos y no chocarnos con los coches. La primera vez yo intentaba atacarlo, pero incluso soy tan ciego que hasta el mismo juego te lo dicen. No lo mates, no lo mates. Entonces no hay que atacarlo. ¡Hijo de tú! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Gente, en serio! ¡No puede ser! Vamos a ponerle pausa y voy a seguir intentando. Lo mismo que dije en el último corte, desearme suerte, gente, ahorita vamos para allá. Me parece graciosísimo que la policía yo cuando empiezo a molestar la policía me persigue a mí, pero a este caballero nadie lo persigue. Con cuidado. Con cuidado, cuidado que nadie me choque. Tengo que ir lento para que no pase lo que pasó la última vez. Cuidado que aquí tiene toda la pinta que alguien me puede mandar a volar. Hoy día a Tommy no sé qué le pasa que ha volado bastantes veces. ¡Uf! Mírese de allá. Ese coche se me hubiera ido por el lado izquierdo. Ya adiósito, eh. Con cuidado. Vale, ya casi llegamos, gente. Solamente un poco más. Bueno, no sé si todavía no sé la verdad si llegamos. Sí, sí, sí. Ya casi llegamos. Que no aparezca ningún un coche ahorita. Ven con tranquilidad. Ya, llegamos, llegamos. No había puesto el cronómetro, gente. Vale, gente. Aquí quiero coger algo que no sé si todavía lo tendrán aquí. Pero, ¿dónde estás? No está, gente. Entonces debe estar en la siguiente casa. No puedo saltar por aquí. madre mía. El helicóptero, la misión del helicóptero me dejó un poco medio mal los controles. Me dejó con otros controles del helicóptero están todavía en mi cabeza. estoy mal. Ahorita mi mente está mal configurada. Hay que desconfigurarla. ¿Dónde está? Aquí está, gente. Esto era lo que quería. ¿Vale? Esta es una super armota, gente. Y bueno, pues, esas serían las misiones también. Por viendo la cantidad de... O sea, lo lioso que se está poniendo, creo, gente, yo que me va a tocar hacer lo que hago con algunas series, sobre todo con las series antiguas, que es, voy a tener que... ¿Cómo se llama? Voy a tener que jugar antes, hacer una pequeña, un pequeño entrenamiento de las misiones que vais a ver en el capítulo para que yo no esté dando tanta... No esté tonteando por buen rato, ¿sí? Mirad que con el tema del helicóptero lo volví a hacer cinco veces. Y en esta misión que era fácil, por un bendito coche, ya... Adiosito. Y tuve que cortar dos veces este capítulo. Así que... Bueno, creo que me va a tocar hacer eso. Así que mil disculpas si es que a los que queríais ver mi primera reacción en mi primera reacción en las misiones, pero es que está relativamente difícil. Claro, obviamente, si veo que no se ponen más... Si no se ponen tan difíciles... Si las misiones que son difíciles... Si estas fueron las misiones más difíciles, pues... No es necesario. Si solamente... Cuando vean necesario que una... O sea, hay que ver, hay que ver. Hay que ver si es que pirabo... Hago un pequeño entrenamiento antes o si lo puedo grabar la primera vez, Eso sería, gente. Así que espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente capítulo de Vice City. Espera un momento. Me despido acá. Ya. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Dale. Gracias. Gracias.